Los describo como dos personas que evolucionaron y crecieron juntas. Ellos antes de estar juntos eran dos personas diferentes, digamos que estaban en el tema de la rumba, de la juventud, el cobo, no sé qué, pero desde que estaban juntos ellos se volvieron más espirituales, más conectados con la naturaleza, resaltaban más lo bueno de cada uno y cada uno creció individualmente y al mismo tiempo tenían proyectos juntos muy lindos. laborales, académicos y bueno, vivían juntos, entonces los considero como una pareja, como un ejemplo a seguir, de verdad que sí. Bueno, a ellos les encantaba viajar, les encantaba la naturaleza, háblanos de esa afición de ellos por esas cosas. Bueno, yo siempre, o sea, a mi prima siempre le gustó viajar, a Leo también, pero cuando ellos se unieron ya era un viaje fijo cada año o dos veces al año, entonces, ay, me voy para Perú con Leo, ay, me voy para Cartagena con Leo, ay, me voy para Capurganá, ellos fueron a muchos lugares, creo que ella decía, yo quiero conocer Colombia así súper bien y luego nos vamos para Europa y luego vamos a Estados Unidos, estamos gestionando la visa, bueno, todo eso. Pero, en el Instagram de ellos se puede ver que son amantes a los viajes y a la fotografía. Ellos iban mucho allá a Agua Clara, ¿no? Ellos decían que eran felices allá, cuéntanos por qué iban tanto allá. Bueno, a ver, según lo que yo sé, siempre que hablamos entre las amigas cada una cuenta sus proyectos, ¿no? Y Ana María nos contaba que Leo tenía una gran pasión por la cerámica y la escultura, porque él es artista visual. Entonces, ellos tenían un proyecto, ellos tienen, bueno, una empresa que se llama Namaku, donde querían resaltar los felinos de Colombia, entonces, que el jaguar, que la, que, bueno, entre otros, la pantera, no sé. Y estaban trabajando en un concurso para tener incentivos internacionales, donde tenían que presentar una cerámica grande, una escultura. Y ellos lo estaban haciendo con unos materiales de unas hojas de un árbol que solamente se encontraban en Agua Clara. Entonces, ellos hacían un tratamiento con esas hojas y luego hacían la escultura. De hecho, en redes creo que Leo alcanzó a publicarse a él mismo haciendo un su jaguar y todo, teniendo en cuenta que eso es un sueño que ellos tenían desde hace tiempo. Vos sabes, uno está en un trabajo tradicional y ellos, no, yo quiero hacer arte, arte y quiero trabajar en ello. Entonces, ya lo estaban desarrollando. Entonces, ese concurso terminaba esta semana. Entonces, ellos estaban apurados por terminar el felino y por eso fueron así de manera, pues, rápida. Como, no, vámonos rápido, vamos por esas hojas y nos devolvemos. Ellos iban a volver al otro día por la mañana. Bueno, ellos eran jóvenes emprendedores. Me dices que tenían esa empresa, pero también tenían otros proyectos. Sí, Leo tenía una empresa que se llama Idea, junto con otros compañeros, otros socios, también jóvenes. Ya llevan varios años, esa empresa ya estaba subiendo porque ya tenía contactos con Secretaría de Turismo y Secretaría, no sé, otras. Y Ana María también, arquitecta. Ella ganó unos premios, también unos concursos en Perú. Ella trabajaba con un arquitecto, con Jimmy, no sé el apellido, pero siempre estaban en proyectos grandes, de edificios, de una biblioteca en la parte marginal, no me acuerdo, pero ella me contaba muchos proyectos y cosas grandes. Ella siempre apuntaba a lo grande. Bueno, ¿qué sueños crees que cumplieron y qué cosas les habría faltado por realizar? No, pues ellos, planes es lo que había. Ellos, como antes de la pandemia, Leo trabajaba con unos niños enseñando cerámica. Y Ana nos decía que no, o sea, Leo está regio con ese trabajo, le encanta, le encanta. Y ellos tenían un contacto de unos alemanes que querían llevar eso más allá. O sea, entonces, eso fue un proyecto que no se pudo por la pandemia, que se frenó y que se quedó allí, de irse a Alemania. Ya estaban hasta estudiando alemán y todo. Eso, Ana María, siendo arquitecta, ella quería dedicarse más al arte, a la parte decorativa. Entonces, con las cerámicas iba a empezar a, pues, a irse por el camino que ella realmente quería como profesional. Y en cuanto a viajes, pues, todos los que quieras. Pero el que tenían más cerca no era el de Europa. Bueno, cuéntanos cómo, de acuerdo a lo que te han dicho tus familiares, cómo fue ese momento en el que el papá encuentra a Ana María. No, pues, es que mi tío es un metelón, él es un berraco, él desde siempre le ha gustado meterse en las cascadas, en los ríos, él siempre ha tenido como ese talento y esa astucia. Igual mi papá, ellos siempre son, mi papá se mete al río Cauca y se lo atraviesa y todo el mundo aquí, ¡Ay, no, Luis Eduardo, no te metas! Pero ellos son así metelones. Entonces, para ellos es como, parce, es como el logro de que yo siempre, yo siempre dije que doy la vida por mis hijas y por mis sobrinas, dijo mi tío cuando hablé con él. Entonces, parce, aquí guerreando, guerreándole, guerreándole. Creo que fue eso, o sea, el tema de la desinformación, de que los medios dicen que lo encontraron los entes gubernamentales de Buenaventura, que no sé qué, que no sé qué, eso da mucha rabia, obviamente, da impotencia, pero lo que yo quiero resaltar es esa parte, esa fuerza que un padre saca, esa fuerza que tuvieron mis familiares y que es lo que quiero que se recuerde, aunque el tema de la problemática en Colombia con la comunicación, pues también, y ojalá esto sirva de algo para que la gente no se coma el cuenta de lo que digan las noticias, que corroboren con fuentes verdaderas, más de la gente que está viviendo el problema. Y es que lo que se dice, lo que todos pensamos es que primero murieron haciendo lo que aman, y es algo que yo también comparto con mi gente, y es que vos tenés que dedicarte a lo que amás, vos tenés que trabajar en lo que amás, así te cueste, y a ellos les costó mucho, les costó tanto que se fueron haciendo eso, y aparte que nada los podía derrotar, sino la fuerza de la naturaleza, o sea, eran tan juntos que solamente eso los separó, y pues quiero que se recuerde de esa forma, de esa forma, no sé, es que hay mucha poesía detrás de eso, hay mucha poesía detrás de eso, nada, juntos hasta la eternidad, y yo soy un ejemplo de eso, y de crecer juntos, sin dañarse, crecer en un amor bonito, sin mentirse, porque era una vaina que Ana María me decía, ay, mira que me contó que una vieja le habló, no sé qué, o sea, el man era muy honesto, era muy honesto con ella, muy respetuoso, ella era berrinchuda, caprichosa, y el man, Anita, por Dios, o sea, siempre muy calmado, y siempre le enseñaba, no juzgaban, no se juzgaban, entonces, ahorita es que uno valora esas cosas, yo siempre les decía, ay, ustedes están lindos, yo quiero ser así, así, y pues nada, un ejemplo a seguir, recordar lo bonito, los proyectos y todo.